y hola cañanos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les traigo la primera guía de este juego de reino de caballeros sé que el nombre está en inglés pero a mí me cuesta un poco pronunciarlo entonces se los voy a decir en español para hacer el vídeo mucho más fluido entonces vamos a arrancar con las guías para que ustedes puedan arrancar súper bien en el juego y para que avancen muy pero muy rápido yo al principio le dedicaba muy pocos minutos entraba casi nada fíjense que yo llevo 5 días de juego o 6 en el tiempo que corre dentro del juego de las recompensas diarias y la verdad que no avance tanto sino bien avance mucho en estos últimos dos días donde le dediqué de lleno a jugarlo y a dedicarle más horas así que les voy a contar bien qué tienen que hacer desde el día 1 que arrancan a jugar lo primero que van a hacer es básicamente empezar a hacer el tutorial que lo va a llevar a la historia para que empiecen a avanzar y vayan desbloqueando las diferentes opciones que tienen en el juego ya sean eventos lugares de farmeo y lo más importante los primeros summons así que lo primero que tienen que hacer es empezar a hacer la historia y van a estar constantemente haciendo la historia para poder ir desbloqueando las distintas locaciones para poder crear los edificios que no van a dar los recursos que vamos a necesitar y vamos a poder farmear las unidades que son estas bien para poder pasar todo el modo historia estas unidades necesitamos desbloquear los estados de la historia para que nos dejen construir edificios y también vamos a recibir recursos para aliviar estos héroes que tenemos acá cuando van a arrancar en el tutorial van a llegar al lugar de invocaciones acá al laboratorio de núcleos que está acá y van a darle los primeros summons para poder tirar y conseguir personajes el primer summon que van a tirar es infinito básicamente van a poder hacer reroll sin necesidad de estar borrando los datos de la cuenta cuando tienen el primer sumo de 10 les va a dejar tirar las veces que ustedes quieran hasta elegir las primeras unidades que quieren conseguir así que cuando lleguen a esa parte que es al principio del tutorial es casi ahí a nada lo que les recomiendo es que cuando tienen esos sumos traten de sacar en ese sumo estos dos personajes van a venir dos personajes tipo héroe y los otros personajes van a ser random bien entonces van a elegir este personaje y está su por bien estos dos personas la mago dragónico y el señor del viento estos dos son los personajes que van a tener que tratar de sacar en ese reroll y les prometo que les tocan si sale muchísimo este personaje prácticamente sale en todos los reroll que hagan es imposible que este no te toque porque es el primer tanque con que vamos a jugar pero que el segundo personaje sea esta que están viendo acá en pantalla así que esos dos son los dos primeros personajes que van a tener que tratar de conseguir y le ven los sin miedo porque le van a servir muchísimo pero muchísimo en el juego hasta que sigan avanzando en la historia una vez que consigan esos dos personajes van a volver al mundo van a volver a la historia y van a seguir avanzando completando todos los estadios de la historia para poder ir desbloqueando todos los distintos edificios que están viendo acá que le van a permitir farmear recursos y obviamente conseguir más unidades para poder enfrentar en la historia a medida que vayan avanzando se le van a ir desbloqueando otros modos bien y van a ir ganando esto que es lo más importante que son las vigemas tenemos vigemas y las pegemas las vigemas es el típico la típica moneda deseada del juego son los cristales son los diamantes esa moneda difícil de conseguir y las pegemas son un sistema de monedas pero que son pagos se hacen con dinero bien yo soy free to place nunca voy a conseguir estas pegemas a menos que salgan en algún evento en especial pero las ve gemas la van a ir consiguiendo en una gran cantidad a medida que vayan avanzando en la historia y vayan desbloqueando los otros modos de juego lo que yo les recomiendo es que una vez que completen 2.999 gemas bien que vayan al laboratorio y que tiren estos tokens de halloween lo vamos a conseguir a lo largo de todo el juego pero conseguir los primeros 10 tokens vale la pena porque al tirar este sumo van a poder conseguir cualquiera de los personajes que se encuentren acá lo mejor es que al tirar esas primeras 10 gemas van a tener muchas chances de sacar a este personaje que está acá bien se toca toca bastante fácil ahora le voy a contar por qué pero es el personaje este el destino este robot que está acá que es uno de los mejores tanques que van a poder avanzar prácticamente todo el juego inicial con este personaje como le contaba le va a tocar bastante fácil porque estos banners funcionan de una manera un poco diferente a otros juegos y lo que tiene que ver es que los personajes que están acá disponibles lo vamos a poder conseguir sí o sí y lo que va a cambiar es la rareza es decir todos los personajes se encuentran en su versión común en su versión épica y en su versión legendaria si sacamos uno legendario es mejor porque nos ahorramos un montón de recursos en poder real leviar los pero tenemos un 30 por ciento de sacar un personaje del tipo común que es con la estrellita azul que como yo saqué este y lo llevé a leviar después si sacamos más copia de este personaje las copias se van a convertir en estos materiales de ascensión que bueno ahora en este no me aparece a ver si me aparece acá se van a convertir en estos materiales de ascensión que están acá que son el caballero de cristal bien entonces lo mejor es que tienen en ese banner y que consigan este personaje para poder avanzar muchísimo en el juego y me parece que en esos banner también saqué a este personaje que también es muy pero muy bueno si lo logran sacar para poder avanzar en la historia y ese sería como el segundo o el tercer consejo que les doy que junten 2999 y tiren ese sumón una vez que tengamos esa buena cantidad de personajes que son los iniciales que ya le conté y los que sacan en el banner de halloween lo que les recomiendo es que empiecen a avanzar en la historia para ir desbloqueando cada vez más lugares y que por favor acá en el regir no hagan lo que hice yo yo si bien fui leviando todo de manera pareja porque al principio se lo permite hasta el nivel 5 se los permite leviar muy bien todo esto parejo pero después dedíquenle tiempo en leviar los farmeos de oro porque van a necesitar muchísimo pero muchísimo oro para poder leviar personajes y poder construir unidades cuando se les vayan muriendo a medida que pasen la historia las unidades comunes no los héroes entonces todo consume mucho oro así que lo que les recomiendo es que empiecen a leviar más que nada los lugares de farm de oro para conseguir siempre muchos cuando estemos jugando afk o cuando nos vayamos a dormir bien que vayan farmeando mucho mucho oro así que lo que necesitan subir principalmente son los lugares de farmeo de oro después cuando vayan avanzando en historia van a ir desbloqueando distintas pruebas está como verán cuando me muevo en el mapa aparece este pollo acá que son unas carreras de pollos y después aparece un poquito más acá estas batallas que son como si fuera un pvp si se quiere con la máquina y podemos elegir un equipo rojo o azul y si ganamos vamos a ganar un montón de recompensas esto tenemos dos intentos diarios son dos veces nada más que podemos hacerlo por día y nos van a dar un montón un montón de premios acá vamos a apostar gemas y poder ganar más en las carreras de pollos y acá básicamente ganamos los recursos que están acá abajo que nos van a dar también gemas y otros tipos de recursos para que creo que son para conseguir armas bien entonces eso dos todo lo que sean misiones diarias por favor háganlas que son esos tipos de evento así que viene muy bien para avanzar porque te lleva un ratito nada más y te da muchísimos recursos y muchísima experiencia y hablando de experiencia el siguiente consejo que les traigo y que creo que es el que van a necesitar mucho más es que por favor vayan avanzando en la historia porque para ir desbloqueando esta zona de prueba van a desbloquear primero el jugador versus jugador después van a ir desbloqueando la batalla defensiva después las elecciones de caballero y así con todas las zonas de prueba ahora porque tienen que desbloquear esto principalmente porque al jugar acá ya sea las batallas pvp o cualquier otro modo de los que están acá van a recibir por ganar bien por completarlos van a recibir muchísima pero muchísima experiencia y ahora porque es esto importante porque si bien la historia es lo principal que necesitamos este juego cada vez que vamos completando una historia nos dan una parte muy pequeña de la experiencia y en estos modos de prueba es donde vamos a sacar la mayor cantidad de experiencia una cantidad de experiencia brutal y vamos a poder subir muy rápidamente la experiencia de nuestro perfil y como saben esto es muy importante porque dependiendo el nivel que tengamos en el perfil será el nivel máximo que van a tener nuestros caballeros por ejemplo yo ahora soy nivel 25 entonces mis caballeros van a poder estar todos a nivel 25 y esto es lo importante porque si tenemos poco nivel cuando entremos a las pruebas vamos a empezar a perder en los niveles más altos al principio vamos a ganar muy rápido y después vamos a necesitar el nivel máximo de los personajes para poder completar las tres estrellas de cada sector de la historia que es bastante larga y creo que todavía quedan más mapas por desbloquear así que eso es lo más importante que tienen que hacer así que se los voy a resumir rápidamente lo que mejor tienen que hacer es primero arrancar el juego y llegar al primer sumón de 10 que le van a dar que es infinito y traten de conseguir cuando empiecen a re-rollar háganlo hasta conseguir estos dos caballeros este que está acá y esta que está acá una vez que consigan eso sigan farmeando la historia hasta conseguir 2.999 cristales para poder conseguir este caballero y este es el que van a tener que leviar muchísimo porque van a pasar mucho de la historia con este personaje que no tiene ningún tipo de desventaja porque los tanques no tienen desventajas con otros personajes así que esa es una muy buena opción para poder conseguir una vez que tengan eso van a seguir en la historia van a completar las misiones diarias que son estos intentos la carrera de pollos y la batalla está de niveles y una vez que tengan eso van a ir desbloqueando sectores de la historia y van a aleviar al máximo o lo que van a tener que darle más prioridad es al oro porque todo va a consumir oro y con sólo estar leviados van a desbloquear los sectores de la prueba y hacerlas todos los días aunque sea aunque pierdan traten de ganar porque esto le va a dar la mayor cantidad de experiencia para poder subir de nivel el perfil rápidamente y poder tener el nivel siempre más alto de los personajes de acá que son prácticamente con los que vamos a pasar todo el juego así que bueno queríanos eso ha sido todo por hoy espero que se haya entendido quise hacerlo rápido y no enredarme tanto en los detalles sé que hay mucho para analizar en este juego pero si hacen esos pasos que le dije van a poder avanzar muy pero muy rápido en este juego así que no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chau